Bueno amigos, seguimos aquí en Nozfest y nos encontramos un personaje muy peculiar, ya que viene de Katrina. Chequen ustedes nomás el atuendo que trae la señorita. Esto está bestial. ¿A qué bando vienes a ver? A todas, a todas. A todas, a todas. A las que puedas. A las que se pueda, sí, está muy canijo, ¿no? Brujería y trivium al mismo tiempo. Sí, ven que estaría como en todos los lugares a la vez, pero no puedo. Claro, claro, eso nunca es posible. Pero supongo que principalmente Slipknot, ¿no? Pues sí, pero venía por trivium. ¿Por trivium? ¿Y qué te pareció? ¿Qué tal estuvo? Porque yo estuve acá en Brujería. Bueno, estaba hasta atrás, pues, porque fotos, ya sabes, entonces estaba hasta atrás. Muchísimas gracias, está poca madre tu atuendo. Muchas gracias. Un saludo para que se claven. Bueno, pues un saludo para que se claven de parte de la Katrina. Un placer. Gracias, gracias. Seguimos aquí en Nozfest.